Buenas, hermosos pimpollins, son Jiji, Gamer Galega. En esta ocasión trae vosotros dos capítulos de Omnioji e Ains Memories. Daruta de Fujiwara no Yoshitaka, os capítulos 13 e 14. Bueno, la cosa se ha complicado bastante. La protagonista siendo como es, fue a ver, por la noche el peligro. Y bueno, fue atacada por lo que yo creo que era un espíritu maligno. Y bueno, el espíritu maligno le tocó el brazo y creo que se extendió bastante el daño. Seimei apareció en el momento justo, pero no suficientemente rápido. Y creo que ha sido herida bastante fuerte. Es decir, hasta Seimei estaba preocupado cuando lo encontró. Así que no sé si peligrará su vida. Esperemos que todo vaya bien. Y bueno, aparte de eso, estuvo de cotilla. Escuchó los sentimientos de Yoshitaka. Así que tiene que tener una conversación seria con él. No puede pasarle nada hasta ese momento, ni después, ni nada. Aquí tiene que haber final feliz si os... y punto. Así que antes de empezar, ya sabéis, si os gusta el vídeo, dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Y os invito a seguirme por redes sociales que están desplegando en la descripción debajo del vídeo. Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, vamos a continuar sufriendo. Espero que me acompañéis hasta el final. Y continuéis conmigo en las demás rutas. Porque la verdad es que después de esto, tengo miedo de lo que va a venir con las demás rutas. Sigo esperando que no aparezca una víbora salvaje. Seguramente no va a aparecer. Por lo que estoy observando, parece que no. Aquí la única víbora, entre comillas, es... El mismo Yoshitaka, que se frena a sí mismo. Así que vamos a ver qué sucede. Y... A seguir sufriendo con este romance. Vamos allá con este capítulo 13, Pimpollins. Sentía calor, sentía frío. Era una sensación, una extraña sensación que no podía entender bien. Yo ahora, ¿dónde estoy? ¿Estoy de pie? ¿Estoy tumbada de lado? No, no entiendo nada. Tenía una extraña sensación como si flotara, como si vagara suavemente. No podía abrir los ojos. No, en primer lugar, ¿tengo los ojos abiertos o cerrados? ¿Tah? ¿Quién? ¡Vuelve, por favor! Está desesperado, pero es una voz amable. Yo conozco esa voz. Yo conozco esa voz. No me deje sol... A pesar de estar llamándome desesperadamente, no sabía por qué en mi interior tenía una extraña sensación de satisfacción. ¿Qué me esté llamando de esta forma? Es como siempre lo había deseado. Tengo que volver. Yo soy Taka. Tengo que volver. Tengo que volver a donde vive esa persona, ya que me está llamando tan desesperadamente. Al mismo tiempo que sentí una luz cálida, recuperé la conciencia como si hubiera... hubieran de mí. Al abrir los ojos, estaba mi habitación, la que tenía en casa del maestro. Yo... Kalega, ¿te has despertado ya? ¿Yositaka? Me alegro. Yositaka tenía una cara que parecía que iba a llorar en cualquier momento. Desconcertada por ver por primera vez esa cara, quería hablar con él, y al intentar levantar mi cuerpo, enseguida me derrumbé, sin poder mover bien mi nano izquierda. No hagas esfuerzos. Gracias a que Yositaka me ayudó rápidamente, terminé sin caerme. Gracias, Yositaka. ¿Por qué estás aquí? Recibí un mensaje de Seimei Dono. Dijo que había sido atacada por un espíritu y estabas herida. Eso es, yo quebranté la orden del maestro. Me encontré con el espíritu. Al mirar exaltada, mi mano izquierda estaba fuertemente cubierta por una venda, y tenía algo puesto como un amuleto. Tenías una herida horrible en la mano izquierda, pero Seimei Dono te la curó con mucho cuidado. Como tienes quemaduras por el gas tóxico, ha dicho que no te quites ese amuleto. Mientras decía eso, Yositaka tenía una cara con dolor, como triste. Yositaka, ¿te duele en algún sitio? Perdón por preocuparte. Yositaka, ¿te duele en algún sitio? No podía seguir viendo esa expresión de Yositaka, que siempre había sido apacible. Y la mano que extendía su mejilla en silencio, a medio camino, fue agarrada por la mano de Yositaka. Estás sana y salva, de verdad me alegro. ¿Yositaka? Yo, hasta ahora, había pensado vagamente que moriría antes que las personas que son importantes para mí. No podía salir fuera a correr animadamente como los demás. Y solo con que me mojara un poco la lluvia me ponía enfermo. Así que pensé que moriría fácilmente antes que los demás. Pero, por esa razón, sin importar si algún día llegaba el momento de despedirse, para no dejar ningún arrepentimiento, trabajé duro para vivir plantando cara día a día. Esa fue la primera vez que oí los sentimientos de Yositaka. ¿Yositaka ha estado viviendo siempre sintiendo su propia muerte? Pero todo eso no era más que puro egoísmo mío. ¿Eh? Mi mano que cubrió con sus manos, Yositaka la cubrió fuertemente. Yo solamente pensaba en dejar atrás a los demás, los sentimientos de la persona que dejaba atrás, y la situación de que fuera yo al que dejaran atrás, nunca la había imaginado. Cuando recibí el mensaje de Seimeidomo y vine aquí, te vi tumbada en la cama herida. Sentí miedo desde el fondo de mi corazón. Nunca antes había sentido una ansiedad tan fuerte. Si mueres, no será posible vernos otra vez. Algo tan lógico al fin lo he entendido. Finalmente he entendido la verdad sobre la expresión de Yositaka. Yositaka estaba asustado. ¿Pensabas así sobre mí? Yositaka sintió firmemente. Cuando me dijiste que te gustaba, la verdad me alegré mucho. Pero si algún día te hiciera entristecerte dejándote sola. Sí, ahora entiendo los sentimientos de Yositaka. Como era importante para él, no me contestó. Pero aunque sea así, no me importa. Aunque llegue algún día, el día de despedirnos, hasta el último instante del final quiero tener muchos recuerdos felices contigo, Yositaka. Quiero ser quien esté más cerca de ti. Yo también ahora tengo el mismo sentimiento. Si ahora me tuviera que separar de ti. No importa cómo de duro sea después, quiero estar a tu lado. Esta vez mis sentimientos han llegado correctamente a Yositaka. Cuando era pequeño, yo que siempre estaba en casa, quien me sacaba siempre fuera a jugar, eras siempre tú. Gracias a eso, Yositaka, preocupé bastante a tu madre. No es así. Tú siempre me hiciste reír, aunque yo no pudiera correr mucho. Cuando estaba cansado, descansábamos un momento juntos y de nuevo corríamos otra vez, corría y cogiéndome de la mano. Tú siempre me salvabas. Suavemente, Yositaka me abrazó. La verdad, desde esa época me has gustado siempre. Pensaba que yo no podría hacerte feliz solamente hasta que tú consideraras tu propia felicidad. Hasta que la consiguieras, decidí que te protegería y trataría con cariño. Aunque te hicieras mayor, aunque ya no pudiera verte como en aquella época, quien era más importante para mí todo este tiempo, eras solo tú, Galega. Mientras decía que vivirías yo sola, sin atarme a nadie, Yositaka siguió concentrado, do su amor en mí. Galega, me gustas. Poco a poco, mis lágrimas empezaron a arder. Escucha, Yositaka, he pasado algo increíblemente terrorífico y también me he hecho esta herida, pero yo ahora soy increíblemente feliz. Siempre había pensado, esperado a que me dijeras eso. Las lágrimas que se me desbordaron por la felicidad, Yositaka me las limpié silenciosamente. Yo pensaba que las cosas del amor no tenían relación conmigo. Me convencí a mí misma que estaba bien así y me había rendido, pero por primera vez entendí que es la satisfacción por la felicidad de que mis sentimientos sean correspondidos. Su cálida y enorme mano no es el amable calor de Yositaka. No quiero separarme de él. La irreemplazable felicidad que encontraba entre sus brazos se la devolví con un fuerte abrazo. Capítulo 14 Desde entonces recibí las líneas con el nombre de preocupación por parte de Neneko y Mitsuyoshi que habían oído sobre el incidente. Además, el maestro me dijo que hiciera reposo absoluto hasta que el brazo izquierdo se cure. ¡Princesa! En especial Neneko al entrar a mi habitación guiada por Chiaya, empezó a llorar a lágrima viva y como era de esperar los demás se sorprendieron al verla así. Lo siento por preocuparte tanto, Neneko. En serio, incluso las chicotas tienen que moderarse un poco, por favor. Esta vez has acabado sin problemas, pero si te hubiera ocurrido algo se me rompería mi corazón. Sí, de verdad, tendré cuidado. Me parece maravilloso que la princesa quiera prender un miodo, pero no cree que estaría bien regresar a casa hasta que se curen sus heridas. Neneko dijo que por lo menos regresarse a casa a alimentarme, pero sorprendentemente quien calmó a Neneko fue el maestro. Neneko dono, Galega ha recibido la toxicidad de un espíritu. Me gustaría que me dejaras responsabilizarme del tratamiento de la herida. Seimei-sama. Eso es, además, Galega ahora está en estado monoimi. Estamos en la casa de Abeno Seimei, ¿no? Ahora, para Galega, ¿no crees que no hay lugar más seguro que este? El monoimi es cuando has tenido un mal presentimiento o has tocado un espíritu. Es el periodo donde se realizan oraciones confinándote en casa durante días hasta curarte. Es decir, hasta que no se cure correctamente la mano izquierda inflamada por recibir la toxina del espíritu, no podrá salir al exterior. Al escuchar la explicación del maestro Ichiaya, Neneko parecía que le convenció de alguna forma. Como van a preocuparse, ¿puedes decirle a mis padres y a los demás que simplemente me encuentro un poco mal? Algo así solo puedo pedírtelo a ti, Neneko. Entendido. Si siempre estaré, yo siempre estaré en el lado de la princesa. Déjame a mí hablar con su familia. Princesa, por favor, aliméntese bien. Gracias, de verdad, me alegro que estés aquí. Princesa, yo también me alegro de poder servirle, princesa. Seime y Dono, Chiaya Dono, por favor, cuiden de la princesa. Neneko, preocupada muchas veces por mi estado, la acompañó Chiaya y se volvió a casa. Parece que te quiere bastante. Me he criado junto a Neneko desde pequeñas, ya somos como hermanas. Mientras el maestro me cambiaba la venda de mi mano izquierda y el amuleto, ligeramente continué. En ese caso, debes cuidarte mucho más, en el caso de que no quieras entristecerla, claro. Neneko, Mitsuyoshi, mi familia y la cara de Yoshitaka me vinieron a la mente. Si me ocurriera algo a mí, entristecería a las personas que son importantes para mí. Sí, no lo olvidaré. Fueron unas palabras que hicieron plenamente darme cuenta cómo de importante es cuidarse a uno mismo. La noche de aquel día, Yoshitaka que había terminado de trabajar vino a verme. Galega, buenas noches, ¿qué tal te encuentras? Yoshitaka, bienvenido, como ves estoy muy bien. La mano izquierda ya puedo moverla sin problema, tengo ganas de salir pronto fuera y mover el cuerpo. Me alegro, pero como aún llevas el amuleto de Saint May, tendrás que posponer el salir fuera, ¿eh? A pesar de que ya estoy bien, me gustaría también retomar los entrenamientos de Omiodo. Dicho eso, hasta hace unos dos o tres días has estado con fiebre. En vez de regresar a los entrenamientos preocupada, creo que es mejor que lo hagas después de recuperarte completamente. Sí. No sé si era por la herida o por la toxicidad, pero que llevaba aquí varios días hecha polvo era cierto. Yoshitaka, que venía a verme todos los días últimamente, se tumbaba, turnaba con Chiaya y el maestro para atenderme. Era algo nuevo para mí. Esto, se me había olvidado preguntarte qué pasó después de con el incidente de la gran avenida en Nijo del Barrio Sakio. Ese día lo solucionó todo Saint May al purificar el lugar. Una vez más ha aumentado su reputación en el Gran Palacio. Ya veo, me alegro, no me esperaba menos del maestro. Es verdad. ¿Mmm? Con una pequeña sensación de incomodidad, miré fijamente la cara de Yoshitaka. Yoshitaka, ¿qué ha pasado? ¿Mmm? ¿Cómo que qué ha pasado? Es que tenías una cara que parecías un poco triste. galega, eres muy observadora, ¿eh? ¿Eh? No, nada, pensaba que no puedo rivalizar con Seimeidono un poco, ¿eh? ¿No poder rivalizar? ¿Ha pasado algo con el maestro? ¿Me da un poco de vergüenza, pero te seré sincero. El otro día te quedaste encerrada en la biblioteca, ¿verdad? Cuando Seimeidomo me llevó hasta mi casa, la verdad Seimeidomo me estuvo hablando sobre ti. ¿Eh? ¿Hablando sobre mí? Muchas gracias por traerme expresamente. No pasa nada, proteger a la gente es mi cometido. Eso me dijo Seimeidomo, pero de una manera u otra me dio la impresión de que él tenía otra intención. ¿Tienes algo sobre lo que quieras hablar conmigo? No es que tuviera una prueba, pero de alguna manera u otra creo que el maestro Ichiaya escucharon la conversación que tuve con Galeva y entonces tal cual suponía que iba a suceder el maestro detuvo su paso y de repente soltó un suspiro. Si te has dado cuenta hasta ese punto seguro sabrás de qué vamos a hablar de ahora en adelante. Como pensaba, has escuchado la conversación de hace un rato, ¿verdad? Como resultado crees que está mal escuchar a escondidas, pero decidí no intervenir. No me molesta, es más, parece que os he hecho preocuparos, disculpad. nada, simplemente pensé, a ti también te gusta ella. La voz de Seimeidomo era tranquila, pero me presionó fuertemente. Seimeidomo que diga algo así es extraño. Sé que estoy diciendo algo que no es típico de mí, pero si no tienes intención de corresponder los sentimientos de esa chica, en ese momento deberías haberla rechazado tajantemente. Eso es igual que hacerle tener expectativas. Bueno, yo... No puedes prometerle que estarás a su lado, pero quieres que sea feliz. Es decir, ¿no es un poco irresponsable? En serio, esta persona siempre da donde más duele. Es sólo tú, es como tú dices, yo había huido de enfrentarme cara a cara con esa chica. Me daba miedo que llegara el día de separarnos. Las palabras que no pude decirle a galega ese día salieron fluidamente. Semei Dono me lanzó una mirada y luego miró hacia adelante. Toda vida morirá tarde o temprano. Si lo miramos desde un extremo, ella se encuentra muy bien, pero no quita que mañana pueda morir por algún tipo de accidente. No podemos decir nada en la vida que sea definitivo. Si eres consciente de que has huido, tienes que mentalizarte rápido. Justo llegamos a mi casa y la conversación se cortó a la mitad. Semei Dono sin decir nada más, regresó por el camino por donde habíamos venido. Mientras miraba abstraído cómo se iba, supe que la respuesta estaba decidida. En el preciso instante en el que no rechace claramente los sentimientos de Galega en aquel momento. Aquella noche pasó eso. Enseguida después de eso, como me llegó el mensaje de que estaba cerida, pensé, realmente fue como dijo Semei Dono y dijo, que llegué el momento de decir adiós es algo para nosotros inconmensurable. Además de asustarme por una cosa así, debí coger la mano que me extendías. Ser feliz junto a ti al fin he podido darme cuenta de que es la mayor vida sin arrepentimientos. A pesar de que una vez hice como si no hubiera escuchado tus sentimientos, puede que sea emocionalmente un poco... No es así. De la misma forma que lo pasabas mal y estabas sufriendo, tú también lo has estado pasando mal y sufriendo, ¿verdad? Como resultado, de esta manera has aceptado mis sentimientos. Has elogiado e elegido andar del mismo camino que yo. Eso me alegra muchísimo. Al decirle eso sinceramente, Yoshitaka, como si hubiera visto algo brillante, sonrió ligeramente. Tú siempre tan recta y cálida como el sol, ¿eh? cuando estaba pasándolo mal, creo que te hice mucho daño. ¡Ah! Pero muchas gracias por estar sin rendirte, por decirme tus sentimientos. Yoshitaka silenciosamente me dio un beso en la frente. ¿Eh? Yoshitaka me miró a mí como me ponía completamente roja por algo tan de repente y sonría opaciblemente como siempre. Yo ya no voy a dudar más. Voy a protegerte y cuidarte con mi todo. Por por favor. Yo que no sabía qué hacer al decirme directamente sus sentimientos, finalmente pude responder casi sin voz. Yoshitaka tocó silenciosamente mi mano izquierda que aún no me había quitado la venda y me la acarició amablemente varias veces. Espero que te cures pronto. Es un hechizo de mi parte. Gracias. Pero hacer locuras tú sola como irte por ahí me alegraría que en lo posible lo evitaras. Esta vez como se me y domo fue a ayudarte no pasó nada pero no siempre va a ser así. La verdad yo quería haberte salvado. Ah por una casualidad la expresión de Yoshitaka de hace un momento era arrepentimiento. Al juzgar por las palabras que se le habían escapado susurrando pude saber cuánto de preocupado estaba. Más o menos de la misma forma que me siento yo por Yoshitaka no por encima de eso. Pude sentir cuánto siente por mí Yoshitaka a pesar de ahora promete a partir de ahora prometo no hacer temeridades yo sola no lo va a poder cumplir. Además Yoshitaka tú me ayudarás bastante. Viniste todos los días a verme y al ser tan amable conmigo mi corazón se vuelve cálido una herida así se cura enseguida quiero curarme pronto. Una herida así se cura enseguida. ¿Tú crees? En ese caso vendré todos los días. Galega cuando se cure tu herida correctamente ¿te apetece ir a algún sitio los dos? ¿De verdad? Entonces me llevarás a donde quiera ir. Por supuesto iré contigo a cualquier parte. Lo has dicho ¿eh? Es una promesa Yoshitaka voy a curarme pronto y ponerme bien enseguida. Sí es una promesa. Es la primera vez que Yoshitaka y yo hicimos una promesa. Una cosa tan insignificante me hizo increíblemente feliz. Y bueno Pimpollins hasta aquí los capítulos 13 y 14 de nuevo voy a ser timada la imagen que hemos descubierto ahí la pondré no sé si ponerla en la descripción o esperar al al último capítulo y ponerla en el último capítulo estoy dudando de qué hacer la verdad es que sí es preciosa pero me siento estafada igual bueno bueno malo será era bonita la escena era bonita el significado era bonito Yoshitaka por fin es sincero con sus sentimientos y no va a hacer sufrir más a la protagonista y eso es lo bonito vale quedan seis capítulos y aún no se acaba la historia que puede liarse aquí eso es lo que me da miedo Pimpollins así que lo descubrimos en los siguientes capítulos por lo menos el sufrimiento de que Yoshitaka fuera tan cruel entre comillas y no aceptara los sentimientos de la protagonista ha sido resuelto bien ahora solo falta que vuelva a aparecer algo que me haga sufrir así que espero que me acompañéis Pimpollins ay dios mío ¿por qué me llevan por la calle de la amargura? es que están pero claro es el sufrimiento y después ver el final feliz vale la pena así que suframos juntos y así sufriremos menos Pimpollins ay ya me diréis qué os ha parecido si os ha gustado la imagen cómo ha sido sincero Yoshitaka si lo perdonaríais entre comillas bueno si amas a una persona y te dice eso y te explica eso aparte de que la protagonista también estuvo de cotilla si recordamos en los capítulos anteriores estuvo cotilleando y claro la explicación que dio en eso que estuvo espiando la prota yo sin lugar a dudarlo perdonaría es que no no lo dudaría si amas a alguien y sabes eso simplemente le pegas un cabezazo y le dices mira voy a estar aquí te guste o no que la verdad se os encaja con la protagonista ay y eso que yo no tiendo a ser así yo soy un poco más dulzona solo un poco algunas veces también soy bastante bestia creo que me sale la vena gallega ay Dios mío sí es cierto como hablando por aquí por Galicia la verdad es que los tacos siempre salen encima me hace gracia que aparte de que no me echan la edad que tengo me encanta cuando pasa eso porque me dicen de verdad tienes 28 y yo sí dicen Dios mío pero si aparentas 15 y yo gracias aparte de eso me miran me dicen pero tú sabes hablar gallego y yo claro no voy a saber hablar gallego es gracioso lo siento ay debería aprovechar más mi juventud que realmente no es juventud es solo apariencia pero bueno hacer que se sorprenda la gente ya cuando veáis mi cara cuando me veáis ya veréis encima soy un poquito baja la verdad es que mi hermana es más bajita que yo los genes de mi familia de las mujeres son de estatura bajita es decir y mi abuela también va encogiendo es más baja que yo más baja que mi hermana yo cuánto mediré 1,60 y algo 1,65 y mi hermana cuánto mide mide menos de 1,60 me dirá 1,55 tengo que preguntar la siguiente vez la verdad es que mi hermana cuando va bien vestida y maquillada que suele ir siempre así cuando sale parece como una muñequita y es preciosa yo no saqué ese afán por maquillarme de mi hermana pero bueno es cuestión de intentarlo siempre que voy a las entrevistas de trabajo voy con ropa normal mi hermana es mucho de vez que hice con vestidos con faldas bien vestida bien elegante con tacones los tacones me matan los tobillos me hacen clac clac cuando llevo tacones la verdad es que si son tacones gordos si los típicos botines me gustan al andar son más cómodos ay tenía unas botas que se me estropearon que eran unas botitas sin llegar a los tobillos más para abajo y me encantaba usarlas pero se me estropearon que eran calentitas por dentro que lo tenía mullidito por dentro y eran de tacón alto también ay no soy muy femenina que se le va a hacer pimpollins y bueno como siempre me voy desvariando así que muchísimas gracias por ver y acompañarme en este sufrimiento y vemos en los siguientes capítulos de Hika logo pimpollins que se le va a hacer